¿Qué es la ciencia básica? ¿Qué es la ciencia básica? Los conceptos básicos o elementales tienen el carácter de conceptos fundamentales o primitivos. Es importante notar que los conceptos fundamentales son los más elementales posibles dentro de un área de conocimiento. Por lo tanto, no pueden definirse en términos de conceptos más básicos. Además, todos los conceptos de alto nivel dentro del área de conocimiento a la que pertenecen se construyen con base en ellos. Así pues, podemos dar la siguiente definición. Los conceptos fundamentales o primitivos son los más elementales dentro de un área de conocimiento. Pero, siendo así, no existen conceptos más básicos a partir de los cuales deducirlos. Es decir, se asumen como verdaderos intuitivamente, sin demostración. Sin embargo, pueden usarse para deducir todos los conceptos de nivel superior dentro del área de conocimiento a la que pertenecen. Por tanto, pueden aceptarse como axiomas. Ahora bien, no debes pensar que los conceptos fundamentales son los más simples o fáciles de establecer, sino que en ocasiones resultan extremadamente difíciles de descubrir y muy complicados para comprender. Por ejemplo, Newton en la década de 1660 y Leibniz en la de 1670 descubrieron el cálculo. Durante los años siguientes, se desarrollaron una gran cantidad de aplicaciones del cálculo. Sin embargo, debido a la vaguedad de sus fundamentos, existían serias confusiones y dudas respecto a los conceptos utilizados. No fue sin hasta el siglo XIX que Bolzano y Cauchy, en 1817, establecieron con precisión los conceptos de límite y derivada, que el mismo Cauchy y Riemann, en 1854, establecieron con solidez el concepto de integral, y que de De Kint y Beierstrass, en 1872, formalizaron los números reales. Así, el cálculo, fue utilizado intensamente durante más de dos siglos antes de que fuera posible establecer sus fundamentos. Ejemplos como este abundan a lo largo de la historia del desarrollo de las ciencias, lo que habla de las dificultades que a veces surgen cuando se trata de descubrir y establecer los conceptos que fundamentan un área de conocimiento o campo de estudio. Muy bien, repasemos los puntos clave de nuestra definición haciendo hincapié en que los conceptos fundamentales o primitivos son los más elementales que se asumen como verdaderos sin demostración, que se usan para deducir conceptos de nivel superior, y que pueden aceptarse como axiomas. En esta definición, el término axiomas requiere una aclaración, sin embargo, para hacerlo, esperaremos hasta el siguiente vídeo dentro de esta lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!